Chicas, ¿sabían que cuando la mujer está en la menopausia, la libido puede disminuir debido a la baja producción de hormonas sexuales como la testosterona y el estrógeno? Sí, malas noticias. La atracción, el deseo y el placer pueden disminuir en esta etapa y le pasa al 50% de las mujeres. Por eso hemos creado Fuego Women Enhancement, para ayudarte a tener relaciones sexuales más intensas, duraderas y a mejorar también tu deseo sexual. Nosotros con nuestros doctores seguimos los resultados de investigaciones científicas sobre el uso de varios ingredientes naturales y los seleccionamos cuidadosamente para formular Fuego. Chicas, la menopausia no debe interferir en tu vida sexual y de pareja y Fuego Women Enhancement es la solución para ello. Visita lauraposada.com para más información y también para adquirirlo. Gracias. 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 Gracias.